¡Sento! ¡Más suerte, Sumatacachi! ¡Seguete, Sumatacachi! Sumatacachi, ¿sento? ¡Para tantos días, ahora sí que mi amigo! ¡No, no! ¡Para que caja con la carro! ¡Para que caja ha sido! ¡Para que caja,ưọ! ¿No puede cargar? ¿De dónde? ¿No puede cargar? ¡Hólo que me caja! ¿Vas a meter aquí el saco de verdad? ¡Sento, pendejo! ¡Ven con ellos!